Tenemos la primera víctima del coronavirus, ¿cuál va a ser el procedimiento a seguir? ¿Se le va a entregar el cuerpo a la familia? ¿Qué va a pasar con esta persona? Sí, existe un protocolo para el manejo del cadáver, específicamente una vez sucede la letalidad, se inicia el proceso de preparación de este cadáver y esto implica utilizar medidas basadas en hipoclorito de sodio para rellenar ciertos orificios corporales, para ubicar también dentro de bolsas específicas las cuales contienen hipoclorito de sodio, posterior a eso viene el proceso administrativo en el cual se identifica toda la defunción y se genera el papeleo de las actas de defunción y posteriormente el traslado, ese traslado debe ser controlado, ese traslado debe ser en doble bolsa, cumpliendo todas las medidas, debe colocarse de inmediato en el féretro y el proceso de la sepultura debe ser, de la inhumación debe ser de manera inmediata a la cual no pueden asistir familiares y eso son medidas y protocolos que ya están establecidos, Medicina Legal ha implementado este protocolo y se va a cumplir tal cual está estructurado. Dale like y suscríbete a este canal, siempre traigo videos como estos y mejores con este toque salvadoreño que tanto nos gusta Comparte para que más salvadoreños se den cuenta de esta noticia Dale like a mi página DouglasSB, ahí aviso cuando subo un nuevo video y también comparto una que otra cosita salvadoreña También te invito a que me sigas en Instagram, arroba Douglas-bajo Ahí también aviso cuando subo un nuevo video pero es un poquito más personal ya que ahí subo fotos mías y demás Nos vemos hasta la próxima, adiós